Comienzan los sábados de entrada gratis en el Swapy de Oceanside. ¡Sí! Admisión gratis todos los sábados. Y espacios a 5 dólares para nuevos vendedores. Abiertos sábados y domingos para todas tus compras y ventas. Te ayudamos a conseguir empleo. Los domingos tenemos más de 600 vendedores con mercancía nueva y usada. Ropa, joyas, calzado, cosméticos, tupperware, utensilios, muebles, frutas, verduras, sabrosas comidas y reparo de bicicletas, llantas y llaves en el Swapy de Oceanside.